Chicos, quiero ver cómo se hace este circuito. Y ponemos esto. Así es. Para que tú lo haces en Minecraft. Y si te gusta, dame unos comentarios. Para necesitar esto, necesitamos bloque. Bueno, ponemos aquí. Aquí, que se ve más de estos. Ponemos pistones. Para que... Así. Y luego, aquí tenemos altorzas. Ponemos para que se separe bien. Además, necesitamos poner pistón de peca. Bueno... Bueno, aquí ponemos... Así está. Y así funciona. ¿Ves, gentes? ¿Vieron? Bueno, si lo haces en Minecraft... Si eres chico... Bueno... Si te gusta este video, dame like y suscríbete. ¡Adiós!